Mi esposa hace tres años pues que está con el problema del Alzheimer. Tenemos 48 años de casado y duramos dos años de amores. Nosotros nos conocimos en Barranquilla, porque ella es barranquillera igual que yo. Estudiamos en el Boston School of English, en Barranquilla. Ahí nos conocimos, ahí nos enamoramos y nos casamos. Usted sabe que el Alzheimer es una enfermedad destructiva. Mi esposa pinta todos esos cuadros que ustedes ven ahí, son pintados por mi esposa. Cuando nosotros llegamos aquí comenzó ahí se le olvidando las cosas. Prácticamente se le comenzó a olvidar. Yo recuerdo mucho que nos fuimos de aquí, de Medellín, que íbamos para Barranquilla, pero estaban prohibidos, estaba, se habían prohibido los pasajes, los pasajes de los vuelos para llegar a Barranquilla y nosotros llegamos a Cartagena. Y al día siguiente nos fuimos en un transporte para Barranquilla y ella comenzó a preguntarme la hora, que qué hora era y qué tal. Entonces, yo pues, ¿qué hora son las nueve? ¿Y qué hora son las nueve y cinco? ¿Y qué hora son las nueve? Yo dije, bueno, ¿y qué tanto me preguntan la hora? Ella se disgustó conmigo. Pero yo, pues, no sabía. Después, paso a paso, ya la vi que fue olvidándose de las cosas, ya no sabía dónde ponía las cosas. comenzaron a perderse las cosas acá. Y bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Quién es? Uy, no, ¿qué será? ¿Quién es ella? No sé. ¿Quién es esa tan hermosa? Una mujer fea. Fea, qué mujer tan hermosa. ¿Quién serás tú? Ay, ¿tú crees que yo soy qué boba? Y estamos en espera de Dios. Yo soy pastor evangélico. Y pienso de que, en cualquier momento, mi esposa puede recuperar su mente, ¿no? ¿Quién es? Que mi esposa abría la nevera y se comía todo. Se comía las arepas, se comía el queso, se comía todo. ¿Y esto qué era lo que le producía? Oye, le producía diarrea. Entonces, ¿cómo hacía yo para controlarle la nevera? Entonces, pues adapté poniéndole candado. La biblioteca mía tiene candado. Le he tenido que poner candado porque me coge los libros, los bota, los cambia. Tenemos que tener pendiente. Le tuve que poner la reja esa, las mallas, a las ventanas que ustedes ven. Se las tuve que poner porque mi esposa botaba por ahí, botaba el papel higiénico, el papel de cocina, botaba la comida, todo. Él me dijo que le regaló una sonrisa. Entonces, yo le dije así, ve. Entonces, yo inclusive lloré, llamé a mis hijos y les dije, yo no puedo más. Pero después me acordé que yo cuando me uní con mi esposa, yo le prometí a Dios que iba a ser fiel en la muerte, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. Entonces, por eso estoy aquí todavía. Me chego ya. Sí . Nunca hablé.